¡Suscríbete al canal! Siempre pediqué y nunca me la dieron Y dije, bueno, no pasa nada, ya me la darán más adelante Lo que sea Nunca me la dieron, ¿vale? Lo vi en descuento en Steam hace poco Que hubo descuentos, creo que por Navidad O por el Next Fest, no me acuerdo Y estaba súper barato y me lo he pillado Creo que me costó 4 euros o algo así Así que voy a darle caña, porque es un buen juego, ¿eh? Por lo que yo he visto, por lo que he leído Perdón Y por lo que me han recomendado, es un juegazo Vamos a echarle un vistacito, ¿vale? Voy a hacer un vídeo de primera impresión, es media horita de vídeo Los pronósticos de daño aparecen sobre las barras de vida Para indicar el resultado de una acción Vale, si yo le pego, le hago 2 ¿Pero con qué le estoy pegando? Ataque Tu ataque menos la defensa del objetivo, igual daño Defecto al morir, ninguno ¿Y cuánta defensa tiene? Como ves, antemano el resultado del combate Puedes concentrarte en tomar decisiones Vale Lo que pasa es que, no sé con qué le estoy pegando Le estoy pegando simplemente con 3 de daño Pero supongo que tendrá 1 de defensa, ¿no? Porque si le hago 3 y el resultante es 2 Un alma Pueden gastarse para obtener tesoros Acércate, criatura Aquí para ver las características de un ser Ah, aquí está Vale, más team pútrido Vale, me hace 4 de daño Vale, tiene daño penetrante de 1 O sea, que hace 5 en total, ¿no? Más 1 penetrante Y el penetrante solo se puede desviar Es posible desviar si tu defensa bloquea todo el daño físico Ah, vale Ok, me da 2 almas y muere, ¿no? Entiendo ¿Es más rápido que yo? Este icono cambia para indicar quién atacará primero Me ataca el primero porque es más rápido Tiene 5 Y lo mismo ahora, ¿no? Vale ¡Eh! Poción 84 de vida, perdón Eh, ¿hola? Hola, camarada No puedo enfrentarle Me mata Vela Más 20% el sigilo Los objetos pueden afectar a tus características Y otras facetas del juego Mientras los estés utilizando Lucidez 20% el sigilo Nueva característica Lucidez ¿Y qué es? Lucidez Te permite obtener más recursos y aumenta la probabilidad de ataque crítico Almas adicionales obtenidas por cada ser muerto Más 5% Bonificación al efecto curativo de las pociones 1 Resistencia a las maldiciones 51% Tengo 1% de crítico Tengo 2% de posibilidad de esquiva He pasado del bicho, ¿eh? Me mataba Logro desbloqueado a primeros pasos Sin más desciendes El sigilo te permite Se ha quitado solo ¿Esto qué es? Ah, más armadura Más velocidad O más vida Creo que prefiero la... Esto, ¿no? Qué guapo Una poción Pues es un mímico Ah, no Cambiar clase A la barda Me da 3 de daño Combate brutal Arma ¿Y esto qué es? Cabeza Me da 1 de ataque y 2 de defensa Más 4 de ataque si te queda menos del 25% de la vida Prefiero la bandana, ¿no? Ahora hago 4 de daño Tengo más defensa No, más velocidad Por lo cual he atacado más rápido que este Uy, casi la guanchoteo, ¿eh? Algunos seres producen un efecto al morir Al morir explota Y me hace daño Hace 6 de daño por explosión Dios, me va a puto borrar, ¿eh? Bueno, pero me curo Tú tienes 5 Yo tengo 6 de velocidad Te ataco primero, ¿no? Pero me quitas 3 ¿Esto qué es? El sigilo determina si sufres un ataque al pasar un ser hostil Si el sigilo falla El ser podrá atacarte al placer Solo tengo un 23% Esto es un botín, ¿no? Es posible cambiar la clase de los objetos que se te ofrecen Así puedes utilizar los objetos que más no sé qué Vale Que no quiero, coño Vale El casco sustituye a la bandana Esto me da uno de defensa, uno de vida Y uno de lucidez Me gusta más este, ¿eh? La cuchara me quita ¿Por qué? Ah, me da 3 de vida Pero me quita 2 de ataque y 2 de defensa Clase de objetos todos Mira, le bloqueo todo Qué guapo Quien lo encuentra, se lo queda ¡Eh! He aquí un objeto útil para ti Para los pies 2 de velocidad y 2 de vida Gracias Nivel 2 Vale, aquí voy a recibir uno de daño Me subo el ataque, ¿no? Me ha subido el ataque ¿Este qué hace? Hostias Este ataca primero No puedo atacarle Algunos seres llevan a cabo una acción Tras cada turno Su próxima acción se muestra encima de la carta Próxima acción Se mueve y se prepara para autodestruirse Efecto al morir Explotar Quitarme 4 Pero supongo que no me hará daño, ¿no? Lo bloqueo Ah, no Me lo como Uf, una poti Escudo ignífugo Neutraliza el daño por explosión Tres veces Qué bueno Más 1 de la vida máxima Al salir de una zona Voy a llevar esto Lo de la vida máxima Me parece la hostia, ¿eh? Arte de la espada Para tu próximo ataque Tendrás más 2 al ataque Y el ser de detrás del objetivo También sufrirá la mitad del daño que causes Hostia, qué bueno Es un uso Gema cristalina Tus ataques causan más 1 de daño expansivo Gema ¿Dónde va la gema? Aquí ¿Puedo matarle primero? ¿O me va a atacar él? Tiene 8 de... Ah, me va a atacar primero Vale, ¿qué es esta cosa? Se mueve hacia la salida para escapar con el tesoro ¿Atacas? Tres Mierda Espera, que no acabo de entender bien esto Pero no puede hacerme daño, ¿no? Pero no debería poderme hacer daño Porque si me va a hacer de 3 Y yo tengo defensa 6 Se lo bloqueo todo Ah, vale No, es una posibilidad Un 25% de probabilidad Pero le quito 1 Tiene muchísima defensa, ¿no? Nah, a este tío no le mato ni de coña ¡Qué guapo está el juego! ¿Qué es esto? Ah, me da más 3 Pero me reduce otras cualidades Esto me quita defensa y lucidez No ponerme defensa, eh Creo que vale la pena ¿Cuánto cura esto? ¿Cómo sé cuánto cura la poción? ¿Esto es una entrada secreta? Desvío Neutralizado Eh, tengo dos entradas Se ha pirado Él me pega primero, ¿no? Bueno ¿Y el del botín se ha pirado? Voy a subirme la velocidad de ataque ¡Eh! Puede curarte o maldecirte Las maldiciones te causan daño Pero no pueden matarte No Daño Neutralizar la explosión también ¡Qué guapo está el juego, eh! Cura del caos Recuperas 4 de vida Con un 75% Con 25, 5 daño por explosión No Falda Esto no tengo, eh Dos de ataque, dos de vida Me quita lucidez Más uno el efecto curativo de las pociones ¡Esto es Dios! Vale, ¿y qué son estas entradas? Territorio inexplorado Logro Emboscada ¡Oh! ¡Los he reventado! Esto es otra gema, eh Más tres daño Más tres daños Los seres que estén envenenados Me da dos de ataque Pero pierdo uno de vida Y pierdo defensa Con esto gano casi de todo, eh Lo que pierdo efecto de pociones Gano cinco de probabilidad de crítico Y cinco de esquiva ¡Hostia! Esto es bueno, eh Combate traicionero Pero pierdo mucho ataque Vale Gemas Nada, descarta Era una emboscada Yo dos me quedo Tú te llevas una Elige bien Y agranda tu fortuna A ver La bandana Esto ya lo tuve antes Cuesta quince Esto cuesta treinta, eh Combate brutal Lo de la clase ¿Qué será? Esto me da dos de ataque Me quita dos de defensa Cuatro de vida Y me quita lucidez Tus ataques intimidan La intimidación evita que un ser Contraataque en ese turno Pierdo muchas cosas, eh Pierdo muchas cosas Con la máscara esa Vale A ti te guanchoteo Mierda Tú vas a explotar Y solo me queda uno Qué remedio, ¿no? No quiero esto Puede curarme o maldecirme ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sé qué era eso, eh La serpiente Solo tiene trece daños Ataca muy rápido Y envenena Qué hija de puta ¡Dios! Nooo Me voy a dar curado ¿Esto qué es? Invoca un ser del nido al azar Tus ataques pasan por alto La defensa del rival Durante tus próximos tres combates El tarro que estés utilizando Podrá usarse tres veces más No tengo tarro Y no tengo nada Los hechizos pueden usarse En cualquier momento Algunos tienen un periodo de recarga Que se indica en la carta Ah, cojones Que lo invoco para luchar yo con él Estoy fuera, ¿no? Joder, procúrame Me queda uno de vida Las maldiciones nunca vienen solas Logro desbloqueado Sufre tres maldiciones consecutivas Al consumir pociones Ya es mala suerte, eh Tarro de niebla Nuestra vez a los atacas a distancia Usar hechizos Causa petrificación A las cartas frontales Los hechizos pueden usar Usarse mediante pergaminos o grimorio La petrificación reduce la vida máxima Me quita mucho daño, eh Otra explosión Es que No puedo aguantar las explosiones Estoy fuera, eh Uh, desviado Sigilo No sé cómo estoy sobreviviendo Esto me sube la vida Cambio de quitarme daño Y sigilo Me cura un poquito, eh No hay por ahí Nada para Se ha detectado Me he pegado ¿Le ataco primero? No Me piro No sé ni cómo estoy sobreviviendo, eh Logro desbloqueado Hecho un vistazo Y tierra por medio A ver Hecho un vistazo Llega al nivel seis Tierra por medio Sal de una zona Sin atacar a ningún ser 40 cuesta esto Se lo doy Más un daño por maldición Al atacar por cada punto negativo De lucidez Pierde la gema que utilice Y obtiene sus características ¿Pierdo la gema que utilice? Absorberla, ¿no? Absorber gema, sí Eso lo sé que es, eh Ahí hay como una Ahí hay una poción, tío Esto me va a matar Este bicho Desvío No sé ni cómo estoy sobreviviendo, eh ¿Esto explota también? Explosión venenosa Veneno Todas las maldiciones Me joden, eh Qué barbaridad Destruye la carta De objeto o mimético Que elijas Y te otorga la mitad De su De su prisión en almas Me he muerto, ¿no? Te ha matado Errabundo A ver Desbloqueado Judías sabrosas Arapos fantasmales Y ya está Volver a intentarlo Why not Eh, qué chulo, eh Te reviento Vale, eh Me subo la defensa Yo creo Es más importante Subirme la defensa Yo creo, eh Esto es gratis Vale Esto me quita defensa No puede ser Más 5 al daño de almas A un ser Al azar Si estás utilizando 5 objetos o menos Más 5 al daño de almas ¿Cómo que el daño de? ¿Qué es el daño de almas? Más 2 a la defensa Si estás utilizando Un objeto que congela Voy a llevarme esto Por la defensa Tus ataques intimidan A los seres venenosos Me llevo esto Una poti Este explota No lo quiero Vale Qué chulada de juego, ¿no? Me quito uno de daño Al atacar Aplica 2 de veneno Dámela Dámela Pierdo daño Pero aplico veneno Eso es Dios, ¿no? Joder Todo el daño que me hace Causa 3 puntos de daño Al objetivo Y puede volver a usarse Si lo mata Pierdes vida máxima Pero lo ganas En defensa Pierdes tus almas Y seres al azar Sufren daño Uno por alma Esto me gusta, ¿eh? La piedra me gusta Porque si le mato Puedo volver a utilizarla Bueno, ¿pero para qué? Esto es ganar Uno de defensa Vale Uno de vida ¿Esto qué es? Amuleto Todas las cartas Quedan descubiertas Cinco de clarividencia De lucidez Desviado Desviado, crack No La falda sí Me mata, ¿no? Oh Vamos Curado a tope Defensa Qué guapo Está este juego Eh Más daño Tío, pero las explosiones son Asco Va a explotar ese ¿No? Magia de las almas Lo de las clases No lo entiendo del todo En cada zona Habrá cartas adicionales Velocidad y vida Más uno de la lucidez Al salir de una zona Voy a llevar esto Con toda la cara, chaval Bueno Perfecto, ¿no? Vida Vale Tres a la vida Y pierdo uno de ataque Y defensa Tres al ataque Acabio de perder Muchísima defensa A ver, daño Venga, va Interrogante A ver, aquí Paciencia Nuevo camino ¿Qué es esta cosa? Ay No hace nada Bueno, es que Mete unas hostias curiosas Esto me quita daño Pero Me da dos de defensa Y dos de vida Usar hechizos Causa petrificación A las cartas frontales Cuatro de vida Y cuatro de lucidez Hostias ¿Qué es esta cosa? Catorce de defensa Pergaminos Pergaminos Pierdes tus almas Y seres al azar Sufren daño El tarro que estás utilizando Puede usarse tres veces El próximo turno No sufres ningún daño Voy a llevarlo al tarro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Piedra latente ¿Qué es este bicho? Se mueve hacia ti Cien de daño Cien de daño ¿Tú estás borracho ¿Qué? Ay Dios mío He perdido ¿No? He perdido ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? El jugo ignifugos dios Capa de la velocidad Cuatro de velocidad Si estás utilizando Cuatro objetos o menos Uno de ataque Y diez de... Hostias Qué buena Velocidad Lucidez Vida Crítico Papi Vale Si le pego Explota ¿Por qué no me ha hecho daño A la explosión? Roba almas Pierdo dos de defensa Obtienes tres almas adicionales Al matar ¿Puedo cambiarlo? No Es que pierdo defensa No la quiero Gracias pero no No he entendido muy bien Lo de las rocas esas Ah cojones Por esto no me ha hecho daño Por el escudo Hostia lo que pega este ¿No? Crítico Let's go Falda Sí Los próximos tres ataques Serán críticos Uff Defensa No Casco Uno de defensa Y tres de lucidez Tus ataques congelan Si te utilizan a cuatro objetos o menos Eh La vela ¿Por qué la mantengo todavía? Este es nuevo Respiro Nuevo camino Me mata eh Si le pego Veintitrés me quita Ah ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quién eres? Son muchos los nombres que se me han dado Búho Será tal vez el adecuado Es que no quiero No quiero pegarle Qué mala suerte Pero por qué ¿Por qué le pego? Es que no No entiendo No me queda de esto Vale Defensa Defensa Ataque Pierdo uno de vida Gano de esto Tomar una poción con la vida al máximo Te da uno de vida máxima Máscara espiritual Me he quitado de velocidad Y está ahí Aquí sin más Para recogerla Paciencia No Aquí estaban los Los que me mataron antes Un visitante Vale Esto es un medallón Y esto es una gema Las maldiciones te otorgan almas En lugar de dañarte Más dos al efecto creativo De las pociones Hostia Me gusta este Las maldiciones me dan almas En lugar de dañarme Eso es bueno ¿no? Poción Vale Esto me sube Cuatro en la velocidad Pero me baja uno de todo Cuatro en la vida Cambio de perder uno de todo Venga Cuatro de vida Esto me va a envenenar Y este me va a reventar En la cara ¿Quién ataca primero? Ella Me ha dado Me ha dado Esto me sube la vida máxima ¿no? Vale Ah Ah Me sustituye este ¿No? Vale Sí Pero como era el mismo No pasa nada Defensa O palo negro O palo negro Más una lucidez Porque da espacio Sin objetos No Me lo sustituye ¿no? No quiero ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? Nuevo camino ¿Qué es esto? Hola Déjame hablarte La ocasión es buena Cuídate de los cantos De sirena Que juego tan raro Tío Me encanta Eh ¿Me curas? ¿No hay más pociones? Estoy muerto ¿no? Tiene pinta que estoy muerto Esto me va a explotar Eso me va a matar ¿Qué es esta cosa, tío? Amalgama funesta No le puedo matar, eh Se mueve hacia mí Teletransporta un ser Al fondo de la zona Joder Ya voy a curarme, tío Qué mala suerte Encrucijada Aquí Pies de plomo Uff Causas daño de almas Al objetivo Que te otorga El doble de almas Y lo matas No hay pociones, ¿verdad? Aquí Más cuatro de vida Buah Me estallan todos Esto es muy difícil, eh Este juego es muy difícil Desbloqueado Colección Viaje diario Viaje diario y colección Ah, me quedan muchas cosas Por desbloquear Pero un montón, eh ¡Eh, vaya juegazo! Espero que os haya gustado Déjate un like Si es así Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao